... Bueno, en esta conferencia que está desde la Universidad Iberoamericana le pregunta a Olivo Rodríguez Huerta, que es abogado, ¿qué piensa del deterioro de los partidos políticos, de la falta de confianza de la gente en los partidos políticos a Felipe González? Serán tomateras o serán lo que sea, pero uno ve el fruto acabado de su tarea y esa satisfacción es la que le da tranquilidad, serenidad al ser humano. Pero la tarea política es, por definición, una tarea siempre inacabada, siempre. Has conquistado un nuevo horizonte, pero ese nuevo horizonte no te puede dar la complacencia de decir, ya lo hice, no es verdad. Ese abre nuevas expectativas, nuevos desafíos que tienes que seguir recorriendo. Y si los dirigentes políticos lo vieran con humildad, profesor, cuando acaben su mandato, solo se deberían preguntar por una cosa. Desde el momento en que me eligieron para gobernar, hasta el momento en que salí del gobierno, ojalá que porque perdí las elecciones, o porque acaba el periodo constitucionalmente establecido, entre esos dos momentos, ¿es contribuido a mejorar las condiciones de vida de mis conciudadanos? Si la respuesta es sí, lo único que hay que pedir es que el que venga pueda decir lo mismo cuando acabe. Porque es una acumulación al ritmo del ser humano, que de verdad el ser humano va andando. Tuve un congreso, me voy a callar ahora, Tuve un congreso dramático de mi partido, porque en mi partido consideraban que yo iba a un ritmo lento, antes de llegar al gobierno, a un ritmo lento, y había muchas impaciencias. ¿Se nota eso en República Dominicana siempre? Muchas impaciencias, ¿verdad? Dice, mucha acumulación de reivindicaciones hondamente sentidas, y que uno quiere que se arreglen antes de ayer. Y alguien me dijo, perdí ese congreso además, al ritmo que usted está planeando nuestra política, nunca llegaremos a la cima. Es decir, y yo me acordé de algo... ¿Miopía? ¿Qué es parte de lo que afecta hoy día a la sociedad de hoy? ¿Miopía política del momento o qué? Acumulación de reivindicaciones, de ideología, etc. Yo me acordé... Bueno, eso de la miopía se da en muchos casos, ¿no? En política hay una cosa muy sorprendente. Lo obvio es lo último que se ve. Es una impresión rara, ¿no? Pero yo me acordé de un libro que había leído del Nepal, donde los sherpas que acompañan a los que escalan esas infinitas alturas, los sherpas dicen algo maravilloso. Es decir, a todos los que quieren llegar a la cumbre del Eberés, si quiere usted llegar a la cumbre como si tuviera 20 años, suba como si tuviera 80. Es una cosa impresionante. Si son los que han subido y bajado, bueno, ellos lo hacen por necesidad de acompañar a los otros, que nos sentimos mucho más héroes, porque hemos subido a la Eberés, pero es que ellos bajan y suben como profesión, como trabajo. Por tanto, la dimensión humana, la condición humana, cambia menos de lo que la gente cree. Y es el nexo de unión que es capaz de atravesar manteniendo esa condición humana por una revolución tecnológica que, entre otras cosas, ha roto con el tiempo y el espacio para comunicarnos. Mira, el presidente me hablaba de su origen divanés, como Abraham y su gueta. Hay que ver lo que era la comunicación entre la familia que quedaba en cualquier lugar, en Galicia o en Elina. Y la familia que se había desplazado a México, pues tardaban cuando llegaban meses las cartas, la correspondencia. No había manera de comunicarse. Bueno, pero la condición humana permanece. Entonces, a la universidad, la primera cosa que me gustaría pedirle es que eduquen la condición humana. Que la gente sepa que Aristóteles está vigente. Que el Quijote sigue siendo un personaje de actualidad. Que Shakespeare habla de la condición humana. No habla del software, ni del hardware, ni de la revolución tecnológica. Habla de algo que atraviesa todo y que forma parte de la educación del ser humano, de su condición humana. Entonces, yo que apuesto realmente porque seamos capaces de utilizar la revolución tecnológica para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Y por eso, antes de entrar, le decía la rectora, entonces, ¿qué es lo que me importa? Me importa que la universidad se vincule con la sociedad. No con un partido o con otro. Cada uno tiene su manera de verlo. No con un gobierno o con otro. Cada uno tiene su preferencia de gobierno. Y hay que respetar eso. Con la sociedad. Pero me preocupa de la política de la que yo he hecho también, querido profesor, que uno hace una ley y cree que ha resuelto un problema. Y la ley genera un nuevo marco de actuación. Y lo que más me preocupa, que eso lo comparto con Rocío, como director de la Fundación, y nos divertimos mucho hablando de esto, porque a mí me interesa más que hablar de mi memoria o de mis documentos y tal. Algunos son relevantes porque cuentan lo que fue que me reprochaba un dirigente mexicano que había ido estando en el PRI, después estaba en el PRD, y una vez me oyó en México y me dijo, pero si usted me está contando lo mismo que nos contó en Moncloa en el año 91, usted no ha cambiado de... y le dije, no saben cuánto le agradezco que diga que pienso lo mismo estando en el gobierno que en la oposición. Se puede tratar aguantar el tirón. Presidente, usted ha insistido mucho en el concepto de la revolución tecnológica, que obviamente ha sido parte de lo que ha facilitado todo el proceso de globalización. Esa revolución tecnológica que a corta distancia masifica los conocimientos, también ha sido utilizada para conspirar contra los valores de la libertad que postula la democracia. Un amigo común, muy querido, don Juan Luis Sebrián, en medio del contexto de estar confinado en el conjuntivo de la pandemia. A mí me tocó la primera parte en España en mis últimos ocho meses como embajador y escribió una obra llamada Caos y subtituló El gobierno de los idiotas como una reacción a cómo también estos temas de las redes sociales han simplificado la vida y han quitado profundidad y han quitado consistencia a lo que debe ser un debate que propicie una nueva forma de repensar la democracia, repensarla sobre otras bases en las que precisamente el diálogo resulta esencial. ¿Cómo cree usted que esta derivación de la revolución tecnológica desde su perspectiva qué consejo da a las nuevas generaciones de cara a posibilitar otras vías hay un profesor español de filosofía política de Daniel Inedariti que escribió un libro muy interesante sobre la teoría de la democracia compleja donde dice tenemos que tener una gobernanza anticipatoria, tenemos que anticiparnos con más mecanismos de diálogo entre los sectores sociales y por cierto usted citó el informe el estado de la situación de la democracia en América Latina hace unos días se presentó precisamente el informe en Casa de América en España y allí se recogen una serie de retos y desafíos que obstaculizan la posibilidad de revertir ese proceso negativo que se ha dado con las democracias en América donde por cierto no lo he visto en los periódicos de aquí pero la República Dominicana sale muy bien parada en ese informe se hace referencia a que bueno ahí tiene la conversación ahora habla Oliver Rodríguez Huerta es el expresidente del gobierno español Felipe González hemos compartido con ustedes parte de su conferencia completa luego en nuestras redes sociales pero quiero aprovechar señor director estos últimos momentos que me quedan de participación acá estamos a pocos minutos de terminar el programa le he compartido unas fotografías y quiero referirme a este tema recientemente lo hice sin decir el nombre o los nombres involucrados en esta situación es un caso de violencia extrema de género que se producía en la provincia de la Altagracia un hombre que llegó a una casa para agredir a su expareja que ya había agredido en múltiples ocasiones hirió de bala este hombre hirió de bala a su hijo de 11 años de edad hirió a la abuela del niño que tiene un balazo en una pierna en el muslo tiene otros golpes así quedó la casa llena de sangre ese es él después de ser arrestado Rubén Darío Cedeño Paulino Rubén Darío Cedeño Paulino tenía una relación de pareja con Mirelis Paola Taviras Félix él tiene antecedentes penales se le vincula a otros ilícitos según los datos que hemos recibido y también nos dicen que contaba con cierta complicidad policial durante varios días después de ocurrida la agresión contra esta familia no se le encontraba no fue arrestado hasta que finalmente en el día de ayer nos fue comunicado su arresto que por cierto ahora la representación legal de la mujer la tiene el ministerio de la mujer tiene una abogada que le está representando este hombre amenazaba a esa familia yo tengo algunos audios que ellos han compartido también hay videos de la situación de la abuela posteriormente le comunico más datos pero entre otras cosas dice que aunque vaya preso cuando salga de la cárcel va a ir a terminar su trabajo matarlo a todos la familia vive de verdad un estado de zozobra inmensa he podido conversar durante estos días con alguna de las personas afectadas la verdad que yo no puedo entender ese tipo de circuito de violencia tan grave de que alguien se ponga en su empeño su meta su razón de vida sea dificultar la vida de los otros nos quedamos con la cara del señor director Rubén Darío Cedeño Paulino arrestado en el día de ayer en la provincia de la Alta Gracia según las amenazas que le ha hecho es que con posterioridad a su arresto si lo arrestaban como finalmente ocurrió llegaría para terminar lo que lo que empezó es una amenaza de muerte que se extiende incluso a otros parientes gravísimo tiene una historia de violencia me llama la atención lo difícil que le fue a la policía nacional hasta que desde Santo Domingo hubo una intervención por parte del ministerio de la mujer arrestarle según los datos que recibía desde la provincia de la Alta Gracia contó con cierta protección o cierta gente que se hizo de la vista gorda la verdad que lo presento porque entre otras cosas la vida de esas familias o de esas mujeres sobre todo y esos niños depende mucho de las autoridades cuando se presentan estos casos que el sistema no les falle como falló en Montecristi donde por cierto me hacían algunas puntualizaciones de un caso que presenté recientemente un señor que duró 19 meses en prisión no se le presentó acusación hasta que finalmente se le hizo pero una jueza dispuso su libertad el mismo día que salió en libertad fue mató a un niño que era hijo de su expareja dejó por muerta a su expareja y quemó la casa ese hombre todavía no ha sido arrestado cuando usted tiene un caso que ha llegado a la justicia que un capitán le agarró en flagrancia en un hospital nadie entiende tampoco por qué pasa yo sé que es un tema desafiante tenemos que seguir hablando de estos casos pero el sistema cuando alguien avisa sí debe ir pensando qué se hacen esos casos cuál va a ser la forma de proteger a una familia que tiene una que bueno los delitos no se le acusa de asesinato se le acusa de agresión se le acusa de otros delitos que suponen una pena privativa de libertad inferior y entonces si verdaderamente no tenemos una manera de que el sistema mire a ver si este hombre se recupera y si no constituye un peligro para una familia que tiene miedo aunque esté preso de que cumpla la sentencia de que los matará duro ¿verdad? hay muchos audios que hablan de ese estado de cosa y algunos reportes compilados por las autoridades el ministerio de la mujer asumió la representación de ellos en términos legales señores esto por hoy gracias inmensa compartimos al principio del programa la entrevista con Patricia Lagombra que realizaba junto a Uchilora esta mañana en el día por considerarlo de interés un joven de 32 años manejaba todas las cámaras de la cárcel de la Victoria y estaba preso por delitos tecnológicos yo le agradezco a la gente porque quien me mandó el dato y pude hacer la pregunta fue un ex recluso alguien que había estado en la cárcel de la Victoria me escribió y me dijo mira Edith este hombre se llama tal es un hombre joven y así estaba preso por delitos tecnológicos pues muchos de los datos realmente coinciden mañana es otro día y aquí estaremos es viernes pásenlo bien por hoy hasta mañana y por siempre pero mañana aquí nos vemos